Muy buenos días mi querida Barranca Bermeja, que rico volver a iniciar esta semana del 3 de abril con todos ustedes mis queridos televidentes de este programa a pedir de boca caramba. Bueno, de entrada yo tengo que presentarles a unos invitados súper especiales que ya llegan a esta hora de la mañana a acompañarnos a todos nosotros, pero por supuesto también a traer una noticia de completo interés social en comunidad para todos ustedes. Y es para mi grato por supuesto darle la bienvenida a esta hora de la mañana al señor Javier Figueroa, representante del club rotatorio de Barranca Bermeja. Y por supuesto también al señor Daniel Sosa, presidente de la Uso, de la Unión Sindical Obrera de Barranca Bermeja. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenos días Rocha. Muchas gracias Rocha. Bueno, se viene una actividad muy especial que ha tocado precisamente a toda Colombia. Colombia está de luto en estos momentos precisamente por la situación que ha afectado al departamento de Mocoa, Putumayo, ¿no? Sí, la idea, gracias por la invitación. Y a Isabel también, muchas gracias. La idea es que Club Rotario Barranca Bermeja, en unión con nuestro sindicato, la Unión Sindical Obrera de Barranca Bermeja, aquí en cabeza de nuestro presidente, pues estamos invitando a la comunidad de Barranca Bermeja para que se vinculen con ayudas para nuestros hermanos de Mocoa. Todos sabemos la tragedia que sucedió allá en el Putumayo, que es de gran envergadura y la verdad allá se están necesitando esas ayudas. Ok, ayudas completamente interesantes para todas estas personas porque, bueno, vemos las imágenes en medios nacionales y son completamente devastadoras. ¿Cuáles son precisamente esos elementos que necesitan o necesitamos recoger para que llegue precisamente a esta Mocoa? Bueno, Rochi y comunidad de Barranca Bermeja, como bien lo decía Javier, el abuso y el club rotario han dispuesto el día de hoy un punto de acopio en el parque Camilo Torres, en el cual estaremos estos días recibiendo, recopilando las diferentes ayudas de carácter humanitario que la ciudadanía pueda donar para esta noble causa. La idea es que allí podamos recoger ropa en buen estado, de que colchonetas, frazadas, medicamentos con fecha de vencimiento vigente, alimentos no perecederos y pues una vez finalizada ya pues la semana haremos la clasificación y dispondremos en asocio con el ejército nacional a el traslado de estas ayudas a Mocoa a Putumayo. Ok, don Javier, ¿dónde van a ser los puntos de encuentro específicamente donde las personas van a tener que llegar a dar las donaciones? Bueno, en este momento nos encontramos en el parque Camilo Torres, en la avenida El Ferrocarril, ahí tenemos una carpa, ya la instalamos con la Unión Sindical Obrera, estamos invitando a la ciudadanía de Barranca Bermeja para que se acerquen con sus ayudas, tenemos unos listados de productos que la gente puede llevar porque a veces la gente se pregunta qué podemos llevar, entonces los productos no perecederos, estamos solicitando que la gente llegue con arroz, azúcar, sal, aceite, lentejas, fríjol, chocolate, café, agua potable, algunos utensilios de cocina también se piden, cucharones, ollas para preparar alimentos, abrigos, mantas, colchonetas, carpas, ropa en buen estado para niños, para bebés, productos de aseo como pañales, como cremas para bebés, como jabón para el cuerpo, jabón de ropa, papel higiénico, crema dental, cepillos, también en salud como decía aquí Daniel, pues medicamentos que tengan fecha de crecimiento todavía vigente, gazas, guantes, tapabocas, alcohol, isodine y solución salina que es lo que más solicitan ellos. Eso en cuanto a lo de la prevención con la salud, para terminar de ayudar a esos heridos que lastimosamente aún se vienen en las calles por la cuestión de que los hospitales ya no dan abasto en Mocoa por la situación de tantas personas que en estos momentos, así como hay un número de fallecidos, también hay un número de personas heridas que en estos momentos lastimosamente pues tienen heridas leves pero necesitan de sus curaciones. Daniel, finalmente, ¿por qué las personas, por qué los barranqueños debemos vincularnos a esa donación para nuestros hermanos con Mocoa? Es importante que Barranca Bermeja se posicione a nivel nacional como una ciudad solidaria, como una ciudad que no es indiferente y no es ajena a brindar una mano amiga en este tipo de situaciones, de tragedias, de índole o ocasionadas por desastres naturales. Es importante que todos masivamente nos volquemos a brindar una ayuda, la que sea, es importante lo que podamos ofrecer o lo que pronto a nosotros nos sobre en la casa, de pronto cosas que no estamos utilizando y que pues allá servirían de mucha ayuda para estos hermanos de Mocoa a Potomayo. Ok, ya saben ustedes queridos televidentes, a don Javier, a don Daniel, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí compartiendo este espacio. Y a ustedes queridos televidentes, ya saben, en el Parque Camilo Torres se encontrarán precisamente estas personas recibiendo las donaciones de todos ustedes que de buen corazón quieran por supuesto aportar un granito de arena para nuestros hermanos en Mocoa. Nosotros nos vamos con el recetario del día de hoy porque hay que cocinar en A Pedir de Oca. Aros de cebolla y cubos de queso mozzarella. Ingredientes. Una cebolla blanca, 150 gramos de queso en bloque, 150 gramos de queso parmesano, 100 gramos de azúcar, 200 gramos de harina de trigo, 3 huevos, aceite para freír. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Sala de belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Casa Muebles Galería. Para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079. Teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED. Ubicados en la Plaza de Mercado Central, Local 30. Ubicados en la Plaza de Mercado Central. Ubicados en la Plaza de Mercado Central. Eso es a pedir de boca, queridos seguintes. Y bueno, ahora sí a lo que vinimos a cocinar, caramba. Pero antes déjenme mostrarles esta hermosa pinta, bien bonita, bien bella, que tengo en la mañana de hoy. Miren, de los pies a la cabeza, por supuesto. A ver aquí con esta entrepierna que tiene este hermoso vestido. Gracias a Miuma Boutique. Recuerden que se encuentran ubicados en la calle 49, número 1728, Zona Rosa. Para que ustedes vayan, porque hay destape de nueva colección. Así que ya saben, Miuma Boutique. Bueno y ahora sí me voy precisamente a saludar a mi querido compañero Sergio Andrés Silva. Que como siempre viene a acompañarnos aquí. Ya le hacía falta, ya estaba diciendo la cuestión. Sí, siempre la recuerdo en los programas cuando no nos acompañan. Veíamos el recetario Sergio, que vamos a preparar entonces. Bueno, a los televidentes vamos a hacer unos aros de cebolla y unos cubos de queso mozzarella. Es muy sencillo. A ver, tenemos la cebollita. Sí. Ya acá tenemos unos cubitos hechos. En casa, las amas de casa pueden hacerlo del tamaño que deseen. De utilizar la cebolla roja o blanca como lo deseen. La idea es sacar cubitos, perdón, aros de cebolla. Los cubos van a ser con queso. Esto es una receta muy fácil, muy fácil y práctica. Para ocasiones de compartir. Cuando usted reunía a la familia se puede hacer aros de cebolla, cubos de queso mozzarella. Si vemos acá, Roshi, ya tenemos los cubos cortados. Muy sencillo. Básicamente pueden usar un queso, el que sea. De que sea en bloque no hay problema. Entonces, ¿cuál es la preparación? Vamos a hacer primero los cubos de queso mozzarella. Sí. Sí, entonces, vamos a tener por acá la harina de trigo y vamos a partir acá un huevo. Si quiere me lo permites. ¿Uno o dos? Uno es suficiente. Ok, perfecto. Partimos por acá. Ponemos acá. Vamos a batir. Ok. ¿Cuál es la idea o el proceso? Vamos a adicionar los cubos por la harina de trigo. ¿Todos al mismo tiempo de huevo? Uno por uno. Ok. Uno por uno. Ya aquí tengo. Acá. Bueno, este es uno de los procedimientos que más hemos utilizado durante el programa de la harina y el huevo. Y por lo tanto ya las televidentes en casa saben. Así que... Ya son unas expertas. Sí. Lo vamos a adicionar acá en el parmesano. Ah, ok. Si quieres me lo dejas ahí y yo lo cubo. Siempre es recomendado para cuando se apane. Eso lo hagan dos personas. ¿Para qué? Voy a adicionar otra vez el cubo ahí. ¿Cuál es la idea? Que quede bien cubierto y que quede con una capa de queso gruesa. Ok, perfecto. Entonces, siempre que vayan dos, dos mezclas, dos bases, dos cubiertas de queso. Vuelve y se pasa por el huevo. Que queden bien cubiertos, bien homogéneos en cuanto al queso y compactos. El queso debe estar frío, refrigerado. Que no tenga mucho tiempo al ambiente para que cuando toque la calor... Pueda coger con textura, ¿no? Pueda coger con textura. Eso. Ya yo me voy aprendiendo la técnica. No se crean ustedes ahí que yo estoy bien pegadito. El aceite es importante que esté caliente. Vale. Que esté caliente. ¿Por qué? Porque si no está caliente lo que va a hacer es que el producto se nos enchumbe, se nos enchumbe, se ablande. No se va a freír de una vez, sino se va a empezar a cocinar lentamente. Entonces, no es recomendable. Aquí ya tenemos el aceite previamente calentando. Y ya yo estoy aquí también con los cubitos de queso. Pasándolos por el huevo. Te lo mando para allá. Eso. Listo. Aquí vamos entonces. Recuerden ustedes que el yeste el evidente. 620-2412, línea de participación para que marquen. Y, por supuesto, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, con alguna receta, con recetas anteriores que ya hayamos hecho, o si quieren que complementemos una receta de la que usted no se acuerda, pues bueno, lo pueden hacer a través del 620-2412, o a través de nuestra fanpage de Facebook a pedirlo acá. Perdón, Rosario. Ya los que tenemos por segunda... Ok, déjame completar este. Segunda capa. Para podértelo pasar. Esto sirve como para pasapalitos, ¿no? Exacto. En este... A ver, te paso hacia allá. Estos fines de semana... Acá, acá. Ah, por favor. Sí. Estos fines de semana que hubieron partidos, esto fue como botanas. Para las personas que estuvieron en el hotel. Entonces hicimos estas preparaciones. A punta de papel y lápiz, tía Rosita, allá en casa, que la tía Rosita es la que me colabora con los pasapalos para las reuniones. Sí. En casa, para una reunión familiar. Ok. Aros de cebolla, cubos de queso mozzarella. Son entrantes, son pasabocas, pasapalos, como dice Roshi. Acá vamos terminando los cubos. Esto lo vamos a freír de una vez. En casa e incluso en los restaurantes, ¿qué es recomendable? Que cojan frío, que cojan frío para que no pierdan consistencia y en el momento, como les dije ahorita de freír, voy a pasar este otro poquito por acá, de una vez cojan consistencia en el aceite. Vale. Y que el aceite esté en su punto exacto de temperatura para que no se nos enchumbe. Ok. Voy a poner por acá, me lavo las manos. Siempre, como les digo, es recomendable que este proceso lo hagan dos personas. ¿Por qué? Porque vamos así a evitar que el queso parmesano se desperdicie y se nos contamine con el huevo. Ok. Mientras tanto, vámonos entonces para distribuidora La Paz, queridos televidentes, para que ustedes ya saben que allá pueden encontrar los mejores víveres, enseres, mejor dicho, todos esos alimentos perecederos y no perecederos, las carnes también, todo lo pueden encontrar precisamente en su distribuidora La Paz. Productos buenos, frescos y a buen precio. Y a buen precio, sí señor. Acá ya estamos adicionando los cubos de queso. Ok. Tiene que estar el aceite en la temperatura correcta. ¿Te los ayuda a voltear de nada? Si quiera, déjalos que cojan el queso parmesano y el queso mozzarella, que es la función que hacen en el aceite, se van a traer. Vale. Entonces, tienen que dejar que coja consistencia para poderlos voltear. Si los volteamos de una vez, se puede romper. Ok, perfecto. O se pegan en la base del sartén o caldero en este caso. Listo. Entonces, con un minutico que esté friendo, ahí sí ya lo podemos voltear. Entonces, mientras ese minutico pasa, nosotros vamos a hacer una pausa chiquitica por ustedes. No se despeguen caramba, porque esto es A Pedir de Oca. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles, 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Casamuebles Galería. Para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079. Teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. En Distribuidora La Paz. Ahora te trae la Semana del 10%. Super Lunes de Lonchera. Super Martes de Cereales. Super Miércoles de Enlatados. Super Jueves de Cuidado de Bebé. Y Super Viernes de Mascotas. Y los fines de semana, precios más bajos para su mercado. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED, ubicados en la plaza de Mercado Central Local 30. Bueno, continuamos y ya aquí precisamente sacamos nuestro bien. Vamos a mostrar cómo quedaron nuestros cubitos de queso. O crocantes de queso mozarella. Sí, miren, voy a hacer algo así. No, tranquilos, calmados. Vamos con el mano que no me los voy a comer. Todavía falta el emplatado que es comerlos con todas las de ley. Sí, 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 sí. Y así quedan de esta forma. Vamos a hacer ahora los aros de cebolla. La idea es que con las cebollas ya cortadas, del diámetro o grosor que quieran, vamos a hacer una mezcla que está haciendo acá Rochi, que lleva huevo, harina de trigo y azúcar. Ya el recetario lo vieron y tienen las cantidades exactas para que no quede ni muy dulce ni muy simple. Ok. Ahí podemos adicionar otro huevito. Sí, porque yo creo que quedó como espesito todavía. Sí, es la idea que quede espeso como cuando en casa hacen algunas preparaciones para freír, unas friticas para los niños. Sí. Ya con sal y dulce o las hacen solo de sal o solo de dulce. Entonces acá en esta mezcla pasamos los aros de cebolla por harina, después los pasamos por la mezcla que está haciendo Rochi e igual los llevamos a freír. También tiene que estar la temperatura del aceite fuerte para que apenas cojan contacto con el aceite, de una vez empiecen a freír. Ok, ¿así? Sí, permítanme, le colaboro. Oigan, pero si ustedes quieren ir a degustar siete tipos de salsa, caramba. Siete tipos de salsa. Siete tipos de salsa. Eso tiene que ser precisamente en su restaurante de comidas rápidas, caramba, para que vayan y degusten, porque aquí mi querido compañero Sergio Andrés Silva los va a atender en compañía de su esposa y sus trabajadores allá. Claro, allá es un sitio. Nosotros ponemos el servicio y la comida y ustedes ponen el ambiente. La vez pasada le decía yo a una compañerita, a una amiguita, no, mire, vayan a este negocio y no sé qué. Ay, ya yo fui Rochi, rico, delicioso. Así que, bien por ella y bien por todos los televidentes que ya han logrado ir. Bueno, Rochi, ahí ya está la mezcla. Entonces, vamos a pasar. Yo voy a hacer dos y tú continúas con los otros. Ok. Trabajar con harina de trigo y huevos siempre es muy, ¿qué? Muy complicado en el sentido de que se unta, de que se riega. Entonces, en casa, pues, pueden utilizar algunos utensilios más amplios. Ok. Algunas refractarias o algo. Entonces, acá se adicionan de una vez. Mira, de una vez empiezan a freírse. Siempre que se pasen antes del huevo mezclado con la harina y la azúcar, en este caso, tienen que ir por harina de trigo. Ok, perfecto. Si quiere, continúa, Rochi, yo me lavo por acá. Vale. Le voy a hacer entonces mis aritos. Porque toca mirar a ver también aquí. Ya acá, yo le colaboro. Sigo acá con otros aritos de cebolla. Es la idea de que se mezclen, que queden bien cubiertos y se frían. Esto va cogiendo el punto exacto de sacar los aros de cebolla. Ya en su casa se pueden guiar por el color. Por el color. Adicionalmente a esta masa también se le puede adicionar un poquito de color. Ya condimentos que tengan en la alacena. Ya saben, como lo he repetido mil veces. Uno en la alacena tiene cosas variadas, diversas, con las cuales se pueden hacer maravillas. La cocina no es para complicarse. La cocina es para hacer la vida fácil y cosas ricas. Bueno, claro que sí. Me encantan como van quedando los aritos. Voy a coger acá esta pinza y la empezamos a voltear. Mira. Es un rebozado muy agradable. También en la boca me limpio. Lo voy a hacer otro arito. Y hay diversas formas o recetas de preparar el rebozado. Esto es una básica como salsa orly. Ok. Una adaptación de la salsa orly. La salsa orly. Eso. Igual podemos adicionar todos esos para hacer un emplatado bien grande. A mí la palabra adicionar me encanta. Como les decía, este rebozado es muy sencillo. Harina de trigo, huevo y azúcar. Muy sencillo. Hay diversas preparaciones. Hay una mezcla que hago que lleva soda, que lleva cerveza y lleva soya. Igual, con huevo, azúcar y harina de trigo. Entonces va a tener un sabor. Uy, esa va a tocar sola en mi casa. A ver cómo es que sabe. Que lleve cerveza, toca todo prepararlo. No, pues no tanto con la cerveza, sino que le da un sabor como más picantico. Sí. Pimienta también lleva. Uy, vale. ¿Viste? Por ahí le atiné a la cuestión. Sí. Acá ya vamos sacando aros de cebolla. Vale. Entonces, banqueando doraditos. Si Pablo la está ahora ahí con el plano. Vamos a agarrar las manitos. Banqueando doraditos, banqueando agradables a la vista. Recuerden que en la cocina siempre todo entra por los ojos. Importante cómo se ve el aroma, cómo huele y al finalizar el sabor. Son las tres cosas que tiene uno que tener en cuenta para un buen plato. Bueno, Sergio, yo quiero hacer una pausa aquí chiquitica desde el punto de vista en el que debemos ponernos serios con este asunto. Porque pues Barranca Bermeja últimamente se ha esmerado y ha logrado sacar el deporte adelante. Gracias a toda la administración municipal que ha estado encabezada en la parte deportiva por el doctor. Vamos a decirlo así porque muchas personas le dicen así. Cristian Juliado que para nosotros es un gran amigo. Y por supuesto aquí de la casa en la televisión de nuestro programa Pedir de Boca. Pero queremos enviar un saludo de condolencias precisamente también a todos los hinchas de nuestra querida Alianza Petrolera. Que lastimosamente, pues bueno, ayer Carlitos Viviesca pues sufrió una situación que lastimosamente no debía sufrir. La intolerancia, la indolencia le cobró la vida a Carlitos minutos antes de ingresar al estadio para poder ver una vez más, por última vez, lo que sería su última vez, ver jugar a nuestra Alianza Petrolera. Un niño que siempre estuvo aquí dispuesto para colaborar con todos y cada uno de los programas de enlace televisión. Tuve la oportunidad de entrevistarle una solita vez, pero eso fue suficiente para uno saber que ese niño de verdad iba con perspectivas buenas, con proyectos buenos, porque su placer y su gran pasión, perdón, siempre era el fútbol, pero el fútbol en paz. Tener una hinchada en paz y eso fue lo bonito que le dejó precisamente a toda su hinchada de la Alianza Petrolera. Saludamos también a su mamá, la señora Edith, que por supuesto está pasando por esta triste situación. De verdad, enlace televisión y a pedir de boca, extiende su cordial saludo de solidaridad y fraternidad para todos ustedes. Así vamos entonces a terminar nuestro ensamble. A ver cómo quedan estos aritos de sabor. Voy a hacer acá estos últimos tres y ya finalizamos la preparación y viene lo más chévere que es el emplatado. Bueno, vamos entonces a empezar a ensamblar. Tenemos diez segunditos para que podamos ya finalizar con nuestro programa en esta emisión de hoy. Vamos a utilizar esta tablita, bandejita. Ajá, vale. Vamos a hacer un corte acá con las lechugas. Sí. Podemos hacer un montaje con aritos de cebolla. Tenemos cubos de queso mozzarella. Tenemos otro por acá. Así. Tengo dos aderezos. Estos también los pueden encontrar en el restaurante 920. Las preparaciones, como siempre lo hacemos. Volteo esto. Vamos a poner acá otros aritos de cebolla. Ok. Y miren qué lindo, caramba. Es la idea. Siempre terminar con algo muy chévere, muy vistoso y agradable al paladar. Bueno, de esta manera, queridos televidentes, así como ustedes pueden ver nuestro plato, nuestra receta del día de hoy. Hasta aquí decimos hasta luego, pero recuerden que mañana martes tenemos nuevamente una cita de 10 y media a 11 en punto de la mañana por enlace a televisión en esto que se llama A pedir de boca. Dios los bendiga. Amén. Amén.